¿Te has preguntado alguna vez para ti qué es el amor? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Justo hace dos años estuvimos grabando un video justo en este mismo parque y en este mismo puente. Vinimos al Parque Rosado para amor y amistad a hacernos una promesa de amor. Vinimos aquí, a esta reja, a poner un candado que represente nuestro amor justo como lo hacemos en París. Pero hoy, en el 2020, dos años después, nos hemos dado cuenta que no hay candado. Y ahora todos los candados están grises, de hecho están hasta oxidados y todos se parecen a todos. No sé que ya no me quieres. No me quieres. Vale Guerrero, sí te amo porque he tomado la decisión todos los días de amarte, mucha pena. Y para todos ustedes que están enamorados o quieren enamorarse o están en una relación o están buscando una. Para eso, trajimos a un invitado súper especial, un gran amigo que conozco desde el colegio y con el que hoy vamos a hablar sobre esas cosas del amor. Hola Comunidad Naranja. Saban Martínez, cuéntanos entonces qué sería eso de amar. Pues amar, todo el mundo lo vive de una forma distinta. Algunos muy apasionadamente, otros de una forma un poco más parca. Pero lo que nos reúne a todos es que amar es ante todo una decisión. Que esa decisión debería mantenerse para toda la vida. Y todo comienza con una ilusión. Es esa primera etapa del encantamiento, del enamoramiento, donde el sol es más radiante, donde el cielo es más azul. Y ves a la persona total y absolutamente maravillosa y sin ningún defecto. Y más allá de eso, le prometes bajarle el cielo y las estrellas. Pero, de alguna forma, qué tan real es eso a veces. Porque todas esas promesas, tal vez las hacemos con base a la emoción. Y después viene la etapa de la desilusión, donde todo aquello que te gustaba de una persona, ahora te molesta. Si tomabas agua de una forma, ahora completamente haciendo lo mismo, te fastidia. Te enamoraste de alguien con una versión que para ti era perfecta y no lo era. Y ahora lo ves todo imperfecto. Y de hecho, tampoco lo es. Pero nos pasa que todo aquello que nos gustó en un principio, ahora nos molesta. Y estamos absolutamente desilusionados con la misma persona. Y si logras pasar la primera y la segunda etapa, llegarás al júbilo, en donde la decisión de amar la vas a poder vivir a plenitud. Porque ya no serán solamente las cosas feas o las cosas lindas, sino que vas a ver a la otra persona tal cual es y todo lo que puede llegar a ser por ti. Ahora bien, esta es una etapa que podría ser también transitoria. Es decir, podría volver a la desilusión, pero si la decisión de amar la tomaste en júbilo, siempre vas a poder decir con esa persona es con la que quiero estar. Y a nosotros también nos pasó con nuestro candado, que ya no está. Pero aun que estuviera, estuviera igual de gris y oxidado que todos los demás. Y ahí la mala costumbre es decir como que no, ya no lo quiero tanto, ya no me gusta, es que mejor busquemos otro. O simplemente, ¿sabes qué? Ya no hagamos más nada, dejemos todo hasta aquí. Y dejar todo hasta allí es una opción, pero el camino real de la decisión de amar implicará que resignifiques todo, encuentres nuevos símbolos, tengas nuevas conversaciones. Y de esa forma puedas demostrar que el amor merece una lucha, merece sacrificio, merece la entrega completa para realmente disfrutar la decisión de amar. Y si eres una persona que alguna vez ha amado con todo el corazón, entonces tienes que darle me gusta y compartir este video. Y tener la paciencia para reconstruir los símbolos y colocar un nuevo candado. En este instante, escríbele o llama a esa persona a la que sabes que tienes que decirle algo desde tu corazón. Y recuerda que mi nombre es Alexandro de Luna Buchaybe. Y el mío, Vanessa Guerrero. Y el mío, Sabas Martínez. Y te mandamos un fuerte abrazo totalmente anaranjado. Lleno de mucho, mucho amor. ¡Nos vemos en un nuevo Lunes Naranja! ¡Nos vemos en un nuevo Lunes Naranja!